Sin saber que existías te deseabas Y antes de conocerte te adiviné Llegaste en el momento que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé El día que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije son mi destino Y esos brazos morenos son mi dogal El día que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije son mi destino Y esos brazos morenos son mi dogal El día que cruzaste por mi camino El día que cruzaste por mi camino